Cada camino cobra su significado en un universo de infinitas posibilidades. De infinitas posibilidades. HOM Radio TV Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. HOM Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonizanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBoots y Apple Podcast. Comenzamos. Nuestra salud, un programa enfocado en orientar al público en general, proporcionando información profesional en el área de la salud física, emocional y espiritual. Soy el psicólogo Hugo Kotsumi. Y yo soy el doctor Alfonso Rodríguez Ábrego. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un placer estar compartiendo con cada uno de ustedes y que nos permitan su compañía. Este grato jueves, un programa 24, ¿verdad mi querido Hugo Kotsumi? Así es, programa 24. ¿Qué tal amigos de HOM Radio? ¿Qué tal Alfonso? El día de hoy tenemos nuevamente un gran invitado. Un gran invitado, gran maestro, de verdad. Exactamente, estamos hablando nada más y nada menos que el doctor Antonio Martínez Ramírez, director fundador de Maram, el Centro de Salud Integrativa Maram. Y bueno, mi querido Antonio, gracias por estar ahí. Pues bueno, vamos a ver qué es esto de la medicina china y cómo se interpreta las emociones a través de ella. Hola, muy buenas tardes. Antes de finales, quiero agradecerles la atención que tiene esta razón y la atención que tiene esta invitación. Bueno, no sé si tengan algo que iniciar a anticipar o comentar. Podemos comenzar primero viendo un poquito en estos aspectos, qué impacto ha tenido, porque la medicina tradicional china, desde tiempos inmemoriales, quién mejor que tú para decirnos todo esto, ha trabajado las emociones y a través de esto es que ha ido guiando su esquema de tratamiento. Sí, bueno, la medicina china, ustedes saben, nace en la medicina, porque tienen antes de la medicina, y precisamente en el país que dice que estamos en el operador amarillo, ahí es donde se establecen algunas normas, no solamente para el tratamiento, sino para la clase industrial de la medicina tradicional china. Tras señalar que la medicina tradicional china, hay veces de que deciden, es otro tipo que se entera y da la medicina tradicional china. No, realmente la medicina tradicional china está compuesta, más o menos del 80% de la medicina tradicional china está compuesta en la febrera, en el 80%. Más o menos del 15% tiene que ver la agricultura, y escasamente un 5% tiene que ver el chipón y otras herramientas que no son los microsistemas, y además otras herramientas como la transestructura, la biotecología, la discusión china, no hay que decir nada, ¿verdad? Pero bueno, esto es en realidad. Nosotros, al hablar de medicina tradicional china, o al hablar de arquitectura, estamos en la medicina tradicional china, pero aquí ves, quien fundamental la medicina tradicional china, uno de los fundamentos principales fue el yoyang. El yoyang es que nace un yoko de China, llamado más o menos hace unos 3.000 años antes de Cristo este señor empezó a ver a una tortuga y yo que tenía un octavo generalmente tiene un octavo pero esa tenía un octavo y el doctor se necesita hacer conceptos filosóficos de algo que se llama pero también Toño Toño por favor podrías encender tu cámara porfa en la barra de abajo debe aparecer una camarita ya está ya quedó perfecto gracias bien nos comentabas mi querido Toño gracias 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 Y para toda la situación que existe es a partir de un centro de apoyo. No podemos deliberadamente decir que todo es un centro de apoyo. Y que todo es un centro de apoyo que nos hace a partir de un centro de cambio. Por ejemplo, la caca de los seres vivos, que nos están transmitiendo, es diferente en el niño, en la tarde o en la media noche, que en la madrugada, porque a la media noche todo está callado, está tranquilo, y se le da una connotación bien. Pero por ejemplo, dice que ustedes están transmitiendo, hay personal, hay movimiento, hay conmigo, y eso le da una connotación bien. Esto quiere decir que el centro está en constante cambio, y nosotros a partir de eso vamos a hacer connotaciones bien y bien. Entonces, por ejemplo, las emociones son el estado de ánimo, cúbicos, repentinos, y que incluso hace, lo que llaman, expresiones positivas, y de los años, a partir de esta edición, seguramente, y de acuerdo a los órganos que pertenecen, van a ser emociones bien o emociones bien. Y los individuos nos que aplicamos también, en el mismo y el llame. El llame está representado por la luna, y el llame está representado, no, el llame está representado por el sol, y el llame está representado por la luna. Todo lo que le tiene que ver con algo parecido a la luna es bien. Por ejemplo, la mujer, la tierra es bien, porque la tierra produce, que produce alimento, y el alimento produce alquí, y entonces es por eso que la mujer es bien. Y el llame es hombre, porque el hombre es dinámico, cuando vemos en el pensamiento arcaico, que era el que salía a la casa, a trabajar, era el productor, ahora no lo que son, pero en esta edición está tierra. Y entonces, eso es para utilizar la connotación de chino y yang. En general, el varón de yang, en general, también es el fin, pero hay rango, emocionales, el infinito, físico, o de comportamiento, que nos conozcan como chino y yang. Y eso no tiene que ver para nada con nuestra preferencia de chino. Por ejemplo, individuos dinos, son personas que son más sencillos, son más pelarianos, son más lágrimas, son más afectaciones, son personas que les gustan las partes, las que tienen el silencio, son personas que gustan de alimentos o muy refinados, o muy condensados. Claramente, los individuos dinos son los que les gustan las partes, pero se puede ver, que sean algo que les gustan las partes. Hay personas que son unas textos dinos, pero que son más sencillos y yang. ¿Qué quiere decir? Que son muy ganzinámicos. Al contrario, los individuos que son yang, son personas portuguesas, aunque pueda haber gente que hayan, que sean un nivel de vento, como por ejemplo, los atletas, que tienen o son miles de vento, o son miles de filoques, y todos, en que hayan, porque se caracteriza, por ser dinámico, por ser rápido en todo, ser un tipo, un tanto cuanto agresivo, que usan de alimentos bien condimentados, de forma abundante, y también pueden ser agresivos, independientemente de quién es lo que las personas tengan. Ahora bien, esto es desde la parte muy fundamental del día, pero, en la misma tradición al China, se clasifican por elementos, y entonces, en la misma tradición al China, existen cinco elementos, uno de ellos, es la madera, y por ser, en la misma tradición al China, su clima, o su estación del año, más bien, su estación del año, es la primavera, la primera edad, y ese elemento madera, está representado por el hígado, y al ser un órgano, es yang, pero aunque, es yin, al ser un órgano, pero aunque es yin, por ser de estructura, una estructura maciza, tiene una actividad yang. Una de las cosas importantes, es que el hígado, se encarga, de la dinámica de la energía, de todo nuestro cuerpo, de los canales colaterales, pero también de nuestras emociones, y cuando se estanca una emoción, o se estanca el hígado, esto, se te, crea un trastorno, ya sea físico, a través del dolor, o ya sea, a través de emociones, la emoción, que caracteriza, al elemento madera, o al órgano hígado, va a ser la ira, o todos en general, lo conceptualizamos como ira, pero va a depender, de, del momento en que, nosotros veamos, ese estancamiento, por decirlo, cuando está en su fase yang, porque todo, todos los órganos, van a tener una fase yang, y una fase yin, todo gira, en función al yin, y al yang, cuando está en la fase yang, va a haber ira, va a haber cólera, va a haber enojo, sin razón aparente, cuando está en disfunción, en este órgano, pero cuando está, en la fase yin, su contraparte, va a ser, la tristeza, ¿sí? Entonces, más que tristeza, es la, este, depresión, eso de tristeza, no, es depresión, entonces, nosotros, cuando estamos estancados, o tenemos estancamiento, del canal de hígado, vamos a tener, o ira en exceso, alternando con, depresión, por el otro lado, hay otro elemento, otro, este, elemento que es el fuego, el fuego, está representado, por el corazón, y si bien es cierto, también el corazón, es un órgano, yin, yin, por ser órgano, simplemente, los órganos son yin, las vísceras son ya, porque las vísceras, nada más, son órganos de paso, transmiten, como por ejemplo, el intestino grueso, el intestino delgado, etcétera, el corazón, es un órgano yin, pero es el más yang, de todos, ¿por qué? porque su estación, es el verano, y su clima, es el calor, omití decir, que el clima, del, de la madera, es, el viento, y el viento, como ustedes ven, es dinámico, pero no es tan dinámico, o tan yang, como el fuego, en el corazón, ahí se atesora la mente, en el corazón, es donde, reside el emperador, es el comandante, de todo, el corazón, en un estado, fisiológico, su emoción, va a ser la alegría, sin embargo, cuando este, órgano, disfunciona, puede tornarse, en, euforia, o incluso, en manía, los textos, textos antiguos, dicen, que cuando hay una hiperactividad, yang, en el corazón, podemos, usar incluso, con, locura, ¿sí? por el que más, el que le sigue, va a ser un, elemento, que se llama, la tierra, y en la tierra, reside, un órgano, que es, el vaso, nosotros, desde el contexto, occidental, o de la medicina convencional, pues, el vaso, pues, sí, tiene que ver con, con, el tejido hematopoyético, pero no, no más, en cambio, en la medicina tradicional china, es de fundamental importancia, el vaso, ¿por qué? porque es el encargado, de la nutrición, es aquel, que, gobierna a los líquidos, y tiene que ver, con la nutrición, pero no nada más, la nutrición, física, sino también, con la nutrición, moral, o emocional, como por ejemplo, el vaso, una de sus, su emoción, más importante, sería, la preocupación, su emoción, dijéramos, representativa, sería, la ideación, es donde se concretan, los pensamientos, o las ideas, cómo, cómo tratar, las circunstancias, que nos rodean, pero cuando esto, se vuelve, patológico, entonces, ya se vuelve, preocupación, o en grado, superlativo, obsesión, y entonces, todos los, todos los, alumnos, todos los estudiantes, pero que estudian, ¿verdad? Los que sí son estudiantes, ellos, van a estar, en constante preocupación, por aprenderse, un texto, o una materia, o, por, los, exámenes, ¿verdad? del curso, entonces, es muy común, que ellos, padezcan, de, el órgano vaso, cuando, cuando están, en ese proceso, y hay muchas otras, patologías, que se podrían, desencadenar, de eso, otro elemento, ah, bueno, y su, su, este, clima, sería, su estación del año, sería el verano tardío, el que ahorita estamos viviendo, o la canícula, ahorita estamos viviendo, la canícula, es por eso, que hay muchos, muchas personas, que acusan con, problemas de líquidos, de deshidratación, o de diarreas, si se recuerdan, les dije, que manejaba líquido, el siguiente elemento, sería, el elemento metal, el elemento metal, tiene que ver, con un órgano, que se llama, pulmón, y el pulmón, es el comandante, de la energía, y el pulmón, la emoción, que caracteriza, al pulmón, sería, la tristeza, ahora sí, la tristeza, y, en su parte, de disfunción, cuando este, está, dañado, o lo, o está estancado, sería, la melancolía, y entonces, habrá muchas personas, que padezcan, de la melancolía, y fíjense bien, esto, corresponde, a la estación, del año, del otoño, y si nosotros, hacemos esa correlación, muchas personas, que ya están, o estamos en el otoño, usan, con melancolía, o con tristeza, entonces, la correlación, que podemos hacer, con las épocas, del año, por ejemplo, cuando les hablé, de la madera, que era el hígado, su clima, es el viento, y el viento, el viento es dinámico, incluso puede ser destructivo, y los niños, como son, dinámicos, y destructivos, hacen travesuras, pero es normal, y conforme vamos creciendo, por ejemplo, en el, en el elemento fuego, tiene que ver con el verano, y eso tiene que ver, con la juventud, y como es la juventud, muy dinámica, ahora, en, cuando vemos, el elemento tierra, su emoción, va a ser la ideación, o el pensamiento, y eso ya sería, la edad, de un adulto, pero que empieza a madurar, o un adulto maduro, y es cuando estamos, en una edad, productiva, y reproductiva, cuando yo les hablo, del elemento metal, que tiene que ver, con el pulmón, y esto tiene que ver, con la tristeza, y la melancolía, es porque ya está, estamos en el otoño, de nuestra vida, yo tuve la oportunidad, de estar trabajando, en la Universidad Autónoma, de Tlaxcala, dando la asignatura, de acupuntura, y para que los alumnos, aprendieran esto, les decía, que en otoño, ya pintamos, plata en las sienes, oro en los dientes, y plomo en los pies, y es como, como se caracteriza, una persona, que ya está, en el otoño, de la vida, y finalmente, el siguiente elemento, sería, el agua, el agua, va a corresponder, al órgano, riñón, su estación del año, sería, el invierno, y su emoción, sería, el miedo, el miedo, desde un punto de vista, de supervivencia, el miedo, es una emoción, que gracias a él, y que lo tenemos, desde, que el hombre es hombre, nos hemos sobrevivido, ¿por qué? Porque en, épocas muy, muy remotas, el hombre veía, una, no sé, una fiera, de ese entonces, y le da, entraba miedo, y ese miedo, le daba a la energía, para salir corriendo, y entonces, nos damos cuenta, que rescata nuestra vida, son emociones, que nos siguen, hoy día, pero desgraciadamente, ya no es, un miedo súbito, ya es una emoción súbita, si no es continuo, el que, si me subo, el transporte público, me van a asaltar, o el que, si ando a tales horas, de la noche, voy a tener problemas, el que, voy manejando, y ya, alguien aventó el carro, el que, ahorita, con lo que estamos viviendo, hay peligro de recorte de personal, y eso, nos va minando, a cada momento, aunado, a que, yo no digo, que no estamos viviendo, lo que estamos viviendo, de la pandemia, pero hay veces, que el miedo, es más profundo, por ahí, ustedes ya lo han sabido, existe un, pues, no sé, si es, eh, chiste, o cómo llamarle a esto, donde dicen, que, está un hombre sentado, y va a pasar a la muerte, y le pregunta, ¿dónde vas? Dice, voy a Irak, y a qué vas, voy por, por 500 almas, ¿no? Y de regreso, vienen, cinco mil, y el hombre le dice, pero tú me dijiste, que nada más venías, por 500, dice, yo nada más vine, por 500, los otros, murieron de miedo, y eso es lo que nos está pasando, cuando nosotros le hacemos caso, a las noticias, que son, este, tóxicas, ¿no? O sea, yo no quiero que nos apartemos de la realidad, pero tampoco que sembremos miedo en la población, porque muchas veces, ese miedo, es el responsable, de generar muchos problemas, ¿por qué? Porque el miedo, tiene que ver con el órgano riñón, y en el riñón, es el origen, del ser humano, es donde se imprime, se imprime el DNA, es donde nosotros legamos, no solamente la vida a nuestros descendientes, sino incluso podemos legar improntaciones, o introyectos, más bien introyectos, y nosotros, si nos damos cuenta, va a tener que acompañar eso, de nuestra epigenética, ¿sí? Y eso es lo que realmente nos puede orillar, a tener problemas, muy, muy severos de salud. De acuerdo. Toño, nos vamos a ir a un corte comercial de un minutito, Claro que sí. Y regresamos. Claro. Sí, gracias. Continuamos en Nuestra Salud. Regresamos en unos instantes. La Matista. Sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Los productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. La Matista. Sincronía para tu alma. Continuamos en Nuestra Salud. Regresamos en unos instantes. Muy bien, Toño. Regresamos. Y bueno, continuamos con esta charla. Así es. Muy interesante. Por lo que estamos escuchando del Maestro Antonio, vamos, la importancia de las emociones en relación, o sea, como la medicina tradicional china, pues hace énfasis en las emociones. Interesante. Un tema muy interesante. Y además de que no me dejará mentir Toño, sino que él me corrija, si me equivoco. De repente se adjudica mucho a la terminología de medicina psicosomática como algo muy reciente. Cuando esto realmente la medicina tradicional china la viene manejando según mi criterio y lo poco que medio conozco de eso. Ahora, Toño me corregirá si estoy correcto o pequé de ignorante. Adelante, Toño. No, pues, este, sí tiene que relacionarse, ¿no? Indiscutiblemente. Indiscutiblemente se relaciona todo eso. Y es nada más una mirada muy breve lo que estamos haciendo como para conocer qué es donde nos movemos. Para nosotros saber cómo manejarlo podríamos ubicarnos a lo que se llama la ley de los cinco elementos. Y la ley de los cinco elementos tiene cuatro ciclos. Estos cuatro ciclos uno tiene que ver con el ciclo generativo o de creación. Es una relación padre-hijo. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, para ser más explícitos, la madera genera el fuego, nutre al fuego. Si yo tengo una, una pequeña, este, ¿cómo se le llama? Fogata, y le aviento maderos, pues, se va a avivar el fuego, ¿no? crece, nutre, eh, al fuego esa madera. Entonces, la madera se convierte en madre del fuego, porque, que genera y nutre a la, a, al fuego. El fuego va a nutrir a la tierra, porque está en sus entrañas. Y si no, pregúntenle al Popocatépetl, que lo tienen ahí muy, muy, muy cerquita de Cholula, ¿sí? Y, eh, cómo nuestro planeta, todavía, en sus entrañas hay fuego. Y, si ustedes ven, los campesinos, en determinada época del año, no, no sé en qué época, este, queman los pastizales. En términos generales, ellos dicen que van a calentar la tierra, aunque, bueno, ya, ese es otra, eh, el contenido científico, porque sí o porque no sirve como abono, ese, 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 producto de la quemación de, de los pastizales, ¿no? Pero a final de cuentas, el fuego genera a la tierra, la tierra genera al metal. ¿Por qué? Porque en sus entrañas hay metal, y el metal va a generar el agua. Si ustedes, eh, recuerdan, debajo de yacimientos, eh, minerales, hay ríos subterráneos de agua, y pueden hacer un ejercicio, eh, hoy por la noche, agarren una moneda de cualquier denominación, y la dejan en el patio de su casa, bueno, cuidando que no vaya a llover, cuando no llueva. Al otro día en la mañana, levantan la moneda, y van a ver que abajo, hay pequeñas gotitas de agua. ¿Por qué es la naturaleza del metal? Generar líquidos, o albergar líquidos, ¿sí? Y los líquidos, bueno, y entonces, el metal es madre del agua, de la misma forma, que la madre nutre a la madera. Si yo no riego un árbol, o la lluvia nutre de agua, al bosque, pues simplemente, no crece el árbol, y no genera madera. Ese es el ciclo de generación. El ciclo, eh, generativo, el ciclo de control, es cuando, un elemento controla a otro, lo sujeta, eh, y es una relación, ya no de madre-hijo, sino de abuelo-nieto. Si ustedes se acuerdan, el, la madera generaba al fuego, el fuego a la tierra, la tierra al metal, el metal agua, y el agua a la madera. Bueno, pues si este es, el, la madera es padre del agua, entonces quiere decir, que va a ser abuelo, de la tierra. la madera va a controlar a la tierra, como a través de sus raíces, va a evitar que se erosione, y que se pierda. Que esto es lo que estamos haciendo al revés, no estamos desforestando, y se está erosionando la tierra. La tierra va a ser abuela de el agua. A través de represas o de jagüeyes, se va a, a recolectar el agua, la va a apresar. El agua va a controlar al fuego, porque lo va a apaciguar. Cuando hay una, un incendio, los bomberos lo primero que hacen es enfriar los tanques de gas. ¿Con qué? Con agua, para que no estalle. Entonces, eso mismo que les estoy hablando, desde el punto de vista de la naturaleza, eso sucede aplicándolo con las emociones. Y nosotros podemos manejar de acuerdo a la ley de los cinco elementos, a través de este ciclo generativo de control, de dominancia y de contradominancia. La dominancia es, una cosa es que yo tenga control sobre mi nieto, y otra cosa es que yo abuse de mi nieto. Es muy común que, desde el contexto chino, el hígado controle al vaso. Pero hay veces que lo controla en exceso, y en vez de controlarlo, lo somete. Y esa es una de las etiologías de la diabetes, por ejemplo, entre muchos otros padecimientos. Y la contradominancia es cuando el nieto agrede al abuelo. Entonces, ya es algo muy perverso, ¿no? Hagan de cuenta que el agua es la que controla el fuego. Y cuando hay contradominancia, el fuego consume, evapora y aniquila el agua. ¿Esto qué tiene que ver con las emociones? Pues que de acuerdo a los elementos que estuvimos manejando, nosotros lo podemos tratar también emocionalmente. Un ejemplo, el miedo es característico del riñón, del elemento agua. ¿Quién es su abuelo? ¿Quién lo controla? El vaso. ¿Cuál es la emoción del vaso? El pensamiento, la ideación, el ii, la actividad espiritual de la ideación. Entonces, el niño le dice al papá, papá, es que ahí hay un monstruo debajo de mi cama. En vez de descalificar al niño, el padre va, se levanta, prende luces, con una lámpara B debajo de la cama, y a través de la ideación, del pensamiento lógico, le controla el miedo del niño, y le dice, hijo, no hay nada, no existen los monstruos, y el niño se duerme. Es una forma de cómo tratarlo desde el punto de vista emocional. Ya con agujas, bueno, pues ya sería, pues que supiéramos de punción y de localización de puntos, pero en general, es como se manejan estas cosas en la medicina tradicional china. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, cómo vamos hasta aquí, algún comentario. Ajá, este, sí, en relación a esto, o sea, una vez que ya nos explicaste cómo está la ley de los cinco elementos, cómo hay una emoción que, ahí, viene lo interesante, la práctica, es decir, nos habías dicho que se maneja de distintas maneras, con herbolaria, con microsistemas, con acupuntura, ese es el método, entonces, una vez que se establece el desequilibrio de las emociones bajo este sistema. bajo eso y bajo muchos, ¿no? Por ejemplo, tú simplemente conociendo qué emoción gobierna a qué órgano o a qué elemento, tú con tus herramientas puedes trabajar el abuelo de esa emoción, ¿sí? Por ejemplo, el pavor lo voy a trabajar a través de la ideación, la euforia lo voy a trabajar a través del miedo. Una persona que está eufórica, no alegre, sino eufórica, casi, casi rayando en manía, tú le dices, no sé, ahorita no se me viene a la cabeza algo, pero tú le metes miedo y como que de menos hace una pausa, ¿no? Si tú tienes una persona que tiene mucha tristeza y acaso melancolía, te vas al abuelo de las emociones de eso que sería la alegría y no lo sé, le haces que recuerde momentos felices de la vida o le pones la música que le gusta o de plano le haces cosquillas y entonces va a romper con esa tristeza o con esa melancolía. Igual, si yo veo a una persona que es muy irascible, que yo llego tarde al trabajo, bueno, no lo acostumbro, pero es un ejemplo, llego tarde al trabajo y aquí mi jefe, el doctor, me dice, a ver, Toñito, ¿por qué llegas tan tarde y me pone cara de enojo? Y le voy a decir, doctor, es que murió el amigo del sobrino del compadre de un perrito que yo conozco, ¿no? Y entonces, al ver él mi enorme tristeza, va a decir, bueno, no, no, está bien, no hay problema, pasa y va a tu lugar, ¿no? Entonces, es una forma que a lo mejor tú sin saber puntología, sin saber otras herramientas, tú con solo conocer qué emoción comanda qué órgano y quién es su padre, su madre o su abuelo, tú lo puedes tratar. Otra, desde el punto de vista generativo, yo puedo darle a la mejor fuerza o nutrir una idea, ¿verdad? Hablando del vaso, del elemento tierra, a través de la alegría que tiene el corazón, porque el corazón que es el fuego es la madre de la tierra y si yo nutro la alegría en esa persona, puedo hacer que que se mejore su estado de pensamientos o de proyección hacia su entorno. Entonces, como ustedes ven, no es necesario a la mejor saber herbolaria tradicional china, saber puntología, saber otras técnicas de microsistemas, simple y sencillamente conociendo las emociones, nosotros con las herramientas que, por ejemplo, tú como psicólogo tienes, podrías manejar esos aspectos. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario. ¿Dónde podemos encontrar? Exactamente, ¿dónde podemos encontrarte, la gente que quiera contactarte, los cursos que estés por dar y todo esto, mi querido Toño? Bueno, miren, yo estoy acá en el área metropolitana de la Ciudad de México, mi teléfono, más bien en mi WhatsApp es 5521-3817-19 y yo una vez al mes voy a Tlaxcala, a Zacatelco, voy a estar el próximo domingo 22 de agosto ahí en Zacatelco, por si les interesa y bueno, pues me escriben al WhatsApp y con todo gusto coordinamos una cita. Bien, mi querido Hugo. Ajá, y bueno, y todo lo que manejas también nos interesaría saber, o sea, tenemos entendido que manejas la acupuntura, ¿no? Acupuntura, auriculoterapia, ¿qué otros métodos de la medicina china? Yo soy médico, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y soy especialista en acupuntura humana por el Instituto Politécnico Nacional. Fui docente de 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 naturopatía, de la licenciatura de naturopatía en Tlaxcala, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y ya a nivel particular imparto cursos de acupuntura, de auriculoterapia, de masaje chinotuina, de microsistemas que tienen que ver con acupuntura. Ya en otra esfera, bueno, pues, hago otras técnicas de por ejemplo de osteopatía, de ozonoterapia, de hipnosis clínica y ecléctica, hago tanatología, hago este access consciousness o barras de access, happy mouth, facelift, muchas otras herramientas que aparentemente no tienen que ver, pero a final de cuentas vivimos en un campo en el cual todo, absolutamente todo, tiene que ver con todo. Aparentemente dijeran, este, no, pues, si él es acupunturista, ¿a qué vas? Tú tienes un problema de de duelo, pues, por eso, porque incluso con acupuntura podemos tratar el duelo, no solamente con el acompañamiento, lo podemos tratar con muchas otras herramientas y la única situación es saber qué es lo que más le convendría al consultante dependiendo de su hoy existencial. Toño, te mandan saludos, subsecretario de Educación Pública de Guerrero, Marcelino Bello Miranda, la directora de los centros DIF de Guerrero, la doctora Patti Romero Neri, mi mamá Alicia Armenta, mis hermanas Ana Karina y Alicia Ábrego, Rodríguez Ábrego, Tinker García, Nacho Hernández, no sé quién es, Tick Iptian, Gaoban, Héctor Ramírez Mejía, Agustín Flores, Elizabeth, la directora general de CIEPSI, te mando también saludos y pues bueno, agradecer mi querido a Arturo Martínez, manda saludos, que te encuentres muy bien, un amigo de allá de la Ciudad de México, un fuerte abrazo también, había una, a ver dónde está, le perdí, Luqui Salgado, Víctor Esforzini, también desde Chile, nos está sintonizando, terapeuta Karina Mejía desde Texas, Alex Hernández allá en Chilpancingo, dorme en Chilpancingo y bueno, un largo etcétera, y pues bueno, Toño, yo quiero agradecerte de verdad, sé que siempre andas apurado, ocupado, la oportunidad que nos haces charlar contigo, un gran maestro, un gran amigo, de verdad, de gran ser humano, para qué decirte más, porque caeríamos en la adulación, pero tú sabes que te respetamos, te admiramos mucho por tu trayectoria y como ser humano y amigo que te consideramos, y pues, ahí están amigos, un gran amigo al que pueden acudir como profesional de la salud. Así es, y si nos repites un teléfono, por favor, mi querido Toño, podrás repetirnos tu teléfono, por favor. Sí, con gusto, es el 5521381719 o en www.mimaram.com.mx o en Facebook Medicina Integrativa Maram, ahí nos pueden localizar. Alfonso, ¿dónde te encontramos? Estamos en el Centro Dodge, ubicado en 3 Poniente, 301 Colonia Centro, San Andrés, Cholula, Puebla, y en ARPSI, el Arte de Hacer Psicoterapia, ubicado en Artoyac, 21 Colonia La Paz, citas al teléfono 2228251802, ¿dónde te encontramos, mi querido Hugo Cotsomi? Claro que sí, podemos estar en contacto a través de WhatsApp al 2228950603. Así es, y estamos, comento a toda la población en general, organizando un curso para impartir con nuestro querido maestro, estén pendientes de las fechas próximas sobre interpretación de rostro. Así es. Sí, y bueno, ya platicaremos con calma, ¿verdad, mi querido Toño? Claro que sí, con todo gusto. Publicando fechas y todo esto. Pues bueno, Toño, un fuerte abrazo, hermano, gracias por haber estado ahí, saludos a toda la familia, y feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Y comprender la salud de manera entera. Esperamos en la siguiente emisión. Gracias por acompañarnos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio. Gracias.